Antes de iniciar el video quiero aclarar una duda que muchos tienen acerca del video de cuando salen las ruletas de Call of Duty Mobile Que ahí está, aquí te lo dejo para que lo vayas a ver Y todos me dicen, oye, bueno muchos me dicen, algunos más bien, algunos me dicen Oye pero es que ya es 5 y no ha salido la ruleta, oye no le has dado, no la atinas a las fechas, no, no es que la atino, no Para empezar estas son las fechas que están en los archivos del juego y pueden cambiar Entonces si alguna vez cambia la ruleta, pues son los de Activision los que pueden o no cambiar la fecha de salida Y para terminar rápidamente con esto, las ruletas salen todos los jueves o lunes que les indiqué en el video A las 7 de la tarde hora de México, para que no me digan, oye ya está la fecha y no ha salido No, sale al reinicio de los servidores, así que pongan mucha atención Una vez hecho esto, comenzamos Hola que tal soldados, como están, les doy la bienvenida a este nuevo video de Call of Duty Mobile Y en esta ocasión vamos a girar esta ruleta a 3 giros, a ver que sale Está la Switchblade X9, Neon Legend y el personaje que pues ya nos viene en el pase de batalla Así que por el personaje no está tan buena la ruleta, porque ya viene en el pase de batalla a un precio más barato Y bueno pues vamos a hacerle 3 giros y a ver que nos sale Y también como pues plus vamos a darle giros a la ruleta gratuita que viene en esta temporada de Call of Duty Mobile Así es de que quédate, dale like y suscríbete para más contenido así Y déjame tu comentario ¿Te la compraste? ¿Te la vas a comprar? ¿Crees que vale la pena por tener un personaje que ya tenemos en el pase de batalla? Te leo aquí en los comentarios, así que pues rápidamente Y yo la verdad quisiera que me salga la Switchblade X Así que pues vamos a ver si esa que no sale Por el tema del personaje, pues ya les digo yo, no es tan bueno porque Pues ya viene en el pase de batalla el personaje y pues como que tenerlo repetido pues no Y ustedes dirán, no, pero esa que es diferente, mira nada más como es el personaje de la ruleta Y que no se cae, nada es el mismo, es exactamente el mismo Yo hasta incluso me gusta más el del pase de batalla Nada más que aquí tiene como que pues, tiene manga larga y pues ya Tiene unas gafas y pues ya, no es la gran cosa Entonces pues rápidamente vamos a girar, vamos a ver que tiene primero Tiene un paracaídas, tiene la, ¿qué es esto? Una DRH con una mira muy interesante Tiene la tarjeta de visita, tiene una granada legendaria Eco, granada eco legendaria Tiene la arma, la Switchblade que me gustaría que me saliera Y es reactiva Me preguntan muchos que ¿cuánto cuesta una ruleta? Sí, bueno cuesta pues 10.000 cutpoints y mejorada toda 20.000 Recordemos que es una arma evolutiva, 20.000 cutpoints en total Son unos 2.000 pesos mexicanos la versión base 4.000 pesos mexicanos la versión evolucionada La versión completa Bueno tenemos también esta MW11, este carro, este gesto y este amuleto Entonces le vamos a dar la primera Y vamos a ver que es lo que nos viene tocando El paracaídas, que feo, que chafa, que chafa Súper, 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 súper chafa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué estafa? ¿Qué estafa? Le vamos a dar aquí la granada y que nos salga la Switchblade ¿Va? Sí, ahorita cómo no Amuleto, último giro, último giro, último giro Yo sé que no nos va a tocar la Switchblade ni el personaje Pero bueno, nada más para montar video Y espero que me apoyen, que lo apoyen bastante Que apoyen bastante el video Con su gran like, con su suscripción Comenten y compartan el video Les agradecería mucho eso Es muy fácil, solamente dejen su like, su comentario Suscríbanse si no están Y activen la campana de notificación Vamos a ver aquí en esta tarjetita Y a ver qué nos sale Espero que me apoyen bastante Ah, la tarjetita No, qué chafa Súper chafa Súper, súper chafa Me salió lo más chafa Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme Y los dejo con este otro video Para complementarlo Yo soy Ángel Cazador Y nos estamos viendo hasta la próxima Suscríbete Hasta entonces Gracias por venir Vamos a girar esta ruleta Está muy ZZZ Pero vamos a ver si nos toca algo Algo chido Algo cheto Y vamos a darle A ver qué ocurre ¿Eso qué fue? ¿Qué fue de qué cosa? Wow, miren este R90 Está muy hippie Camufleje muy hippie Vamos a ver qué más hay Vendermo nice Aquí ya casi no se vende el bonay ¿Sabes? Bueno, ya no lo he visto yo Y no nos salió el este Está muy feo ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo compra o no lo compra? A ver, ¿qué dice el chat? ¿Lo compramos o no lo compramos? Está muy feo, la verdad ¿Lo compramos? ¿Compramos este Javier Salazar hippie O no lo compramos? ¿Ustedes lo comprarían o no lo comprarían? ¿O nos compramos la UL? ¿Qué me compro? ¿La UL o el Salazar? Me voy a comprar una de estas dos ¿Pero cuál? ¿Cuál me recomiendan? ¿Cuál es el menos peor? ¿El Salazar o la UL? La UL está mejor Nice Ya rugiste Oscar ¡La UL! Y pues hasta aquí llegamos Muchísimas gracias Dejen su like Y recuerden dejar su like Y nos estamos viendo Hasta la próxima Hasta entonces Al ratito nos vemos para jugar Hasta la próxima No